Se tomaron el tiempo para venir, soy de formación antropólogo y he trabajado casi por 20 años como fotoperiodista y aproximadamente en el 2005 fue donde empezó a montar un poco trabajo, a hacer temas documentales, sobre todo en video, ya lo hacía un poco en foto fija y empecé a trabajar con el tema de la migración centroamericana en el país. Estar tanto tiempo con migrantes y llegar unos años, dos años después de iniciar el proyecto sobre el documental con foto fija a los migrantes centroamericanos, me encuentro en La Patrona, conozco a las mujeres un día que andaba arriba del tren y en vez de caer piedras y agresiones de parte de muchos pobladores, en esta comunidad lo que cayó fueron botes con agua y bolsas con comida. Eso fue rapidísimo y me llamó mucho la atención porque por lo regular en aquellos años, 2005, 2006, 2007, todavía estaba este tema en los medios de comunicación de que los migrantes acarreaban muchos temas de violencia como son los asaltos, violaciones, tráfico de personas y cosas, etcétera. Ellos son más bien una consecuencia de lo que genera todo esto. Y lo que hice fue bajar del tren en la ciudad de Córdoba y regresé caminando por las vías porque aunque mi familia es veracruzana, toda esa zona no la conocía yo muy bien y para no perderme, pues caminé sobre las vías mujeres y me encuentro con este tema de que es un grupo de mujeres, puras y exclusivamente mujeres. Ahorita ya hay un marido que por ahí medio se desató de eso que tenemos de educación machista y que ha apoyado a su esposa. Y eso fue lo que me hizo a que me quedara con estas mujeres, que me pusiera a platicar, que las escuchara y eso me obligó a buscar las maneras de grabar todo lo que me platicaban, sobre todo doña Leonila. Doña Leonila ha sido una parte fundamental de este trabajo, tanto para mí como periodista, como documentalista, como el trabajo de las mujeres. Porque esta señora en el inicio, ella fue la que dijo continuar con esa labor. Si la señora no hubiera decidido en convocar a sus hijas un domingo y para que platicaran lo que vieron, esto no existiría, no existiría este documental y no estaremos todos nosotros aquí reunidos. Entonces, gracias al trabajo de la Leonila y a la decisión que tomó de que se tenían que organizar y entregar comida a la gente que iba a bordo del tren, es que ahorita conocemos a las patronas y a muchos otros grupos de defensores de derechos humanos que se dedican a ayudar a migrantes y defender iniciativas de mujeres, niños, etc. etc. Y ahí vamos.